Estamos aquí para hacerte sentir algo nuevo Dembo 2021 Que loca esta ella, borracha con dos botellas La tipa se pone grave y es que dale lo que quiera A ver Wey, 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 wey Ahora quiero acti al mundo con el wey Juega tela Lo mejor de la música, te la trae Le, wey, 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 wey Estamos listos Arrancamos de fin Elvis Marcano I'm here El arroja, bichuelas y guandules No viene ligado igualito que yuca Ese pelo que él tiene tan lindo No venga a pensar que eso es una peluca Tú tienes cotorra, perrico Yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Tú estás claro, estás claro en el ring En el ring soy yo quien te lo nunca No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno No critiques mi pelo Que la soy bueno Porque tú no tienes que de odio Tú estás lleno Ella quiere comer caña, quiere comer cocote Quiere que la agarre por el pelo y que de la pared a choque Ella quiere la leche por pegote Pegarse del pote y que le salga un picote Si te revelas, te juro de una vela Te tengo ablanda como una pistola Ese anafel tiene candela Yo lo voy a pagar con esta manguera Que es la más dura, la que más te busca 200 tacos y 300 pelucas A este loco tú no lo asustas Como te de con esta mangarra Pues tú no te de lupa Que el arroz habituales y guandules no viene ligao igualito que yuca Que ese pelo que él tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca Tú tienes cotorra, perico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca Está claro, está claro en el ring En el ring soy yo quien te de nunca No critiquen mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tu tallero No critiquen mi pelo Que la soy bueno Porque tú no quieres que de odio tu tallero DJ Delfi El que no necesita recurrir a nadie A la hora de mixear como es Soy como el dogado del liceo Full de papeleta azul Tú eres demasiado bruto Negro con azul La volante en el straight Jordan con los bulls Las filas de mujeres llegan hasta por azul Mi éxito te pica como un pelao cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parec un ator Todo el mundo corriendo como que me tiene un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hables de esto ni aquello Que mi cuenta sube todos los días como fello Si, como es que yo subo el beat Y en la lista de los millonarios no te vi La remanga, la reempuja, la tenemos en los motetes El agua pega de la pared pa' que... Quiero hacerte el bugotu Ay, yo no sé lo que de mí hablaron Yo soy peor de lo que contaron Así soy yo Y así soy yo Yo no te voy a preguntar lo que te dijeron Yo soy un perro, no te mintieron Así soy yo Y así soy yo Dale como un par de pesos con todos los implantes Yo te quiero en cuatro, dale punto adelante Que después que te echa el cuerpo te doy los diamantes Tú no eres una cita más, tú eres una gasper Se te va a hacer tan y son de Miami Tú vas a el mall, monta en el Ferrari Tú no tienes un novio, tienes un sugar daddy Que rock es millonario Yo quiero darte y romperte toa Quiero que la villa se me estantoa Quiero que se besen, se chupen toa Y hacerle el bugotu ¡Ah,ales Gua! ¡Qué hasta el vib乎 anos Union! ¡Qué hasta el vibro zoom! ¡Eh, eh, eh! En sesión Rinje Robert Martinez Cuéllate la patilla y la huella. 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 Cuéllate la patilla. Cuéllate la patilla y la huella. Cuéllate la patilla y la huella. Cuéllate la patilla y la huella. Cuéllate la patilla. Cuéllate la patilla y la huella. 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 Y Pilecho, todo soldado Mi fobie mío, el onda tuyo, fiao Dime una mensura que yo no le he dado Nueva York, man, mami, I feel so proud And ganga host, this is like wow, wow No, I gotta fuck me now Todo esto cuero, lo que quieren es clau Este bicho mío, está muy cotizado El, el, el DJ original de Ciudad Guayana DJ, el V Yo soy venezolano, pero tengo un flow dominicano Con el que les parto el rao cuando grabo No me estén jurando, hermano, que yo no quiero no, hermano Mis amigos los cuento con una mano Soy el puto amo, me compro un 47 que la amo Pa' meter en el coco a estos fulanos Así que quédense sano, que si me pongo loco insano Lo desaparezco a todos como Tano Cuídese por ahí, cuídese por allá No es lo mismo invocar, ya hablo papi Que verlo llegar Cuídese por ahí, cuídese por allá No es lo mismo invocar, ya hablo papi Que verlo llegar Yo soy coquero, 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 coquero porque tu lo quieras busco en la고mera Ando de 10 por hora mojando en Un Panamera Prendó las pampardí y suelto candela Traje este tempo para que me muevan la cadera Cuyese por ahi cuyese por ahi No es lo mismo invocar ya a los papi que deslo llega Cuyese por ahi cuyese por allá No es lo mismo invocar ya a los papi que deslo llega El coquero 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 El coquero, 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 el coqu Hola, hola, buenos días, estoy fumando en bacanería La calle la tenemos prendida Quema el dama cuando haces una chicha Es que tú no lo quieres soltar Dime, con él te quiere casar Esto está picante de verdad Un, dos, tres patas y ponte a volar Déjame darle dos patas que ahora ando rutu tuya, no es ratata Con una gata mala ella es desacatar Me la voy a llevar pa' mi casa que la voy a matar Chiqui, 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 chara Voy a mandar pa' su casa con la popo lincha Tú eres chivato, tú trabajas con cachicha Estamos fumando puré y te vamos a dejar la chicha Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando Hola, ¿qué hacen? Están fumando, están fumando Están mezclando T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T La patilla de colores, la patilla de colores Con la creepy, 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 creepy Me tienen de lado a lado Esta noche no se duerme porque es fin de semana Salgo pa' la calle a disfrutar con todos los panas Con pila de mujeres y un flow alta gama La noche solo empieza, esta vaina no se acaba Y yo voy a vivir mi vida porque no muero en mi cama Quiero troza de tequila, quiero troza de bujana Pa' llegar borracho por la mañana Que nadie pregunte que dónde era que estaba Estoy en nota, estoy en nota, estoy en nota Estoy en nota, estoy en nota De una nota, Rulay Eso me tiene loco a mí Hoy que me pongo malo, pongo malo De una nota que yo me di DJ Del Preeze A la mierda de lit Aquí suena En la madre 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 Cuando freno por los bloques Se siente el calambre El enjambre Llegan los cordones de seguridad No es pa' cuidarme a mí Por los que están en la bóveda Apartamento en Miami Mansión en LA Cuando me llaman pa' pedir Yo no sé pa' ponerla Yo la tengo Yo no invento Tos quieren ser Montana Mándeme mi por ciento Ando buscando hojas El Bugatti rojo adentro Yo estoy casi en los treinta El Alfa en los trescientos Los cueros que yo choco No le llega a tu eres chueco La nueve da muy poco Me gusta deja hueco Nada más soy yo que toco Con lo contrario tan seco A Billy Boba City Con esos palos secos Es mía la más sana Estoy en la contra equina To' mi cuero tan bacana Nada más rapo bailarina La mañe de Montana El gusto que fascina Antes de matarla Los monchidos de Tina Titi Tina Quetina 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 Ya no tal esteo Con la música Cuarto Pero los tigres míos No salen de un chase La mujer y la hierba Que llevaron de ley Quémala 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 La mujer y la hierba Que llevaron de ley Quémala 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 Mujer y la hierba que llevaron de ley Quémala 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 Mujer y la hierba Que llevaron de ley Quémala Quémala De que tan não ten De где呀lo Me está hablando Tuyo De lo que estoy en Ahora quiero todo el mundo con el wey Ahora quiero todo el mundo con el wey Me, 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 me Llegaron los cueros, pasó la tarjeta y los tracking, sí, cruzaron Ahora quiero todo el mundo con el wey Con el wey Llegan los viajeros Me depositaron, tranquilo manín, que ya pide el uber Ahora quiero todo el mundo con el wey En sesión, mezcla, el wey Si sabe de eso, en fin, marcarlo Si quieres que te preste más cuarto, si quieres que te busque dos cueros Si quieres que te lleve a beber, si quieres que te demos problemas Si quieres que te busque un kilo, si quieres que te busque una tola Tú me avisas, tú me avisas, tú me avisas Tú me avisas, me avisas, me avisas, me avisas Tú me avisas, me avisas, me avisas Yo me tiro al bajo un mundo y no te veo ahí Paso por la discoteca y no te veo ahí ¿Dónde tú vacías? ¿Para pasar por ahí? ¿Para pasar por ahí? ¿Para pasar por ahí? ¿Para pasar por ahí? que me pongo en diamantes. En plena cuarentena, agate pila con los canteles y preguntan, ¿cómo facturas tanto sin encante? Si tu no tienes un kilo en el cuello, mal y no te respeto, alta jerarquía, aquí bregamos como viento, como los patrones, no le pare a nada. Cuenta conmigo que tu vida va a cambiar. Tú me avisa, 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 me avisa. Yo me tiro el bajo un mundo y no te veo ahí, paso por la discoteca, y no te veo ahí, ¿dónde tu vacilas? Pa' pasar por ahí, porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí. Yo me tiro al bajo un mundo, paso por la discoteca y yo te veo ahí. ¿Dónde tú vacías? Pa' pasar por ahí, porque tú tienes un paquete que hasta yo te lo creí. Argenis se me dio. Ando en ruta, mano arriba a to' el que se busca. Llegale que yo lo que ando en ruta, mano arriba a to' el que se busca. Llegale que yo lo que ando en ruta. Llegale que yo lo que ando en pa' para gastándolo, porque me da la gana. Viviendo en una vida americana, mancando mami bacana, quemando con todos los panas. Hace que vivimos rulay en dominicana. Yo ando en ruta, rat, y sabemos que tú estás roto. Tú no te vas a venir, vio en el que te saca la lota. Tú te vas a gozar de lejos la noto. Ni naciendo de nuevo, tú vas a ser como nosotros, no. Yo ando en ruta, mano arriba a to' el que se busca. Llegale que yo lo que ando en ruta. Mano arriba a to' el que se busca. Llegale que yo lo que ando en ruta. Voy a recojo unos pasajeros que tienen una pan para formar el gelvedero. Un pan en Marquesina, nada más ponen playero y los minas. Me están esperando con los cueros. De Villa María le doy la Villa Consuelo. De Villamaría le doy la Villa Consuelo. De Villamaría le doy la Villa Consuelo. De Confrano en Colombia a to' el que se busca. Llegale que yo lo que ando en ruta. Llegale que yo lo que ando en ruta. Austin está aquí y yo porque ustedes están rotos. Manici, 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 Manici. Llegaron ellos, llegaron ellos. Se bañaron colimpio, THE SO E LOS MÁS BELLOS. Llegaron ellos, llegaron ellos. Se bañaron colimpio, THE SO E LOS MÁS BELLOS. Si tu no tenes percha mueva la odia Maniti, 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 maniti Hoy siempre tolaja y las peluchas metidas Siempre andas con la sesión encima Lindo peluche y paro de vitrina El tema se nota, se te ve por encima Si tu no tenes percha, el polo te te lo pone arrugao, 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 arrugao Si tu no tenes percha, el polo te te lo pone arrugao Jarraca, siempre está burlao, prendido en las redes Y ustedes la vida le quieren Esta vuelta baja en mi Mercedes Siempre jodeo, acá de mis papeles Me miran en el cuello, lo tengo lleno en nieve Maniti, 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 maniti Llegaron ellos, llegaron ellos Se bañaron con impiola, ahora son los más bellos Llegaron ellos, llegaron ellos Se bañaron con impiola, ahora son los más bellos Luis Martinez, The Manager Nunca tonton, nunca tonton, nunca tonton Nunca tonton, nunca tonton Nunca tonton, nosotras mangamos mame y tu manga maricón Nunca tonton Nucca tonton, nunca tonton Nunca tonton, tont, no LET'Sнибудь que te agarre a Mari Pepa, a Rafi, a Jordina, a Petufo, a la Mettresa, a Chen Chen y a Pa'ra' Mano' de Dita' al Chema. Nunca tontón, nunca tontón, nunca tontón. Nunca tontón, nunca tontón, nunca tontón. Nos basta mangao' mami tú maná maricón. Nunca tontón, nunca tontón, nunca tontón, nunca tontón. Nunca tontón, nunca tontón, nunca tontón. Cintando Don-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Y yo, con los conozco a los mujerones, tu peto pa' sonido y tu peto pa' mitores. Con el barro de panote, por todos los callejones, tu vida va porno con un par de cuero. Me conoce bien, no lo hago que yo te calle, tú diste el culo por una cadena de Melvin Gache. Zinga, tú mierdas, conmigo no te pases. Zinga, tú mierdas, conmigo no te pases. Zinga, tú mierdas, conmigo no te pases. No canta victoria sin pasar por el palacio, tengo un hierro en las manos sin pasar por el gimnasio, malo o lacio, leo ocaso como cara la de grano, violenta y despacio. Ayer le gustó el piqui pao, piqui pao, 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 pao por tu nalguita, mayor de edad o menorcita, como quiera su lechita la grita. Ayer le gustó el piqui pao, piqui pao, 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 pao por tu nalguita, mayor de edad o menorcita, como quiera su lechita la grita. Y piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. Y piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, dale pa' bajo y ponte. Dale pa' el tren, suéltale el tren, muévelo como que nadie te ve. Rolling, con altura pero ruling, Rosalie rompiéndola con bullying. Piqui pao, pao, se prendió esta movita, mi mami, vengan a da school. Piqui pao, piqui pao, piqui pao, piqui pao, pao por la nalguita. Yo soy fina, perra mardita, este fue con nadie loquita. Piqui piqui pao, wow, y piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. Y piqui piqui pao, wow, y piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. Ay, digo plo, 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 mamá choca el loco, me llama, me llamo y yo no la conoco. Que sea gordito, no me sofoco, con el artistaje me saque la rosa. Ella pide el mundo y le tiro cojo, me ha leído el tiempo y que le haga cuento. Ella brinca y tarta y no le miento, después de ahí, tenemos contentos. Piqui piqui pao, wow, y piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. Piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, wow, y piqui piqui pao, my love you. ¡Papé! ¡Papé! Me dijiste que te iba porque ya estaba enrolao Y después que lo pateaste, tú te quedaste achochao Te dieron dos pa' arriba y quedaste acelerao' Cuando llegó la policía suelta y ya estaba embalao' Y es que el video lo de barato, tú te llevas del arrebato No me vengas haciendo historia, que Mickey Breton ya no está en relato Él lleva vida, no tiene oficio, porque cuenta no tiene juicio Yo te dije que no hagas caso, que no creyera Si te vienen a contar cosas malas de no Dile que me va tan mal, que anoche hasta amanece Si te vienen a contar cosas malas de no Dile que me va tan mal, que anoche hasta amanece Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Llegan pastillas con la güey Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Amanecí, amanecí Llegan pastillas con la güey Amanecí, amanecí Mambo 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 Yau, aquí yo sigo prendio Aquí en mi casa se va el mes un lío Esa gente tuya me paran acercando No se busca ni una puerta de todos los amigos Te película, te voy a frenar Te voy a callar, te voy a quitar Yau Todo tu plan lo vamos a resolver Todo lo cuatro en casa me lo vamos a meter A ti ya to' tipo de Ramy pecoce Menos se Dildo que de mi mujer Tú sigues guaco pues ahora chivateando Con esa camarita tú to' loestra grabando Quiero que sepa que te están vigilando Si mi corazón te manda te vas a porra' cachoas Yo no se Tant ademe que me tienen Si al final a mí ninguno me mantiene Yo amanecí, tirao, a verlo contiene Cuando yo arranco a bebé no hay quien me frene ¡Bambo! 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 ¡Chimbala de este lado! Andamos con Omar y el Fuerte Y Sujeto en la casa Una baila bien organizada Break Up en producidera B.B.G. Aron y Mollera La Pana Record Char y la Jefa La que controla la chimbala de este lado Bombillo en la volanta Mr. Flow con la barriga bailándolo Marvin Cruz Felicidad A ver público A ver público ¿Qué dicen si le damos un poquito más de volumen? No joda Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo ¡Feo! Y hoy hay que dame banda Y yo Creo que voy A solito estar Cuando me muera Cuando no me mantenga hablamos He sido el incomprendido A mi nadie me ha querido Tal como soy Y yo Creo que voy A solito estar Cuando me muera Ya voy a cantar Sigo el incomprendido A mi nadie me ha querido Tan como soy ¡Atención vecino! Pásame la jugada Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo El desacato Vivete la vida Y disfruta ¡Atención vecino! ¡Venga! Que nadie me aconseje Que estoy en romo feo ¡Feo! 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 ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? ¡Oh! La hoja, hasta ya, erró mucho de tequila El paré, vacila, dilata de la púpula Las manos, pa' arriba, toda mi gente está activa Prendido, en fuego, bien ruli, vamos pa' encima No puedes hablar de me, si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene Chingaste la vida, si no ella te chinga Por eso siempre yo hago lo que me sale la penca Pásame la hoja, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la hoja, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida Que viva el teteo, vivete la vida y disfruta Tal como soy Y yo, creo que voy, yo solito aclar, cuando me muero Pásame la hoja, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta Pásame la hoja, que andamos en jangueo y cojo ruta Que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta ¡Oh, oh! ¡Hermos! Dímelo, chino Víctor Carna Shadow Towers Voice Diga todo a Donnie, que maldito humor